Te gustan las chapas que vibran Está vibrando ¿Qué te gusta? Acelero Te gusta Una frutra con esta mamazota No te haga que la beba se tenota Te gusta cuando muevo mi chapota Pero yo dile a tu jefa que cuido si se sofoca Soy peligrosa, tú me conoces Entonces evitemos el roce Por favor, evitame un problema Tu siempre te aparece cuando bailes de tema No te pongas brutti, baila No te pongas brutti, baila No te pongas brutti, baila Baila, 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 dale No te pongas brutti, baila No te pongas brutti, baila No te pongas brutti, baila Dale, baila El vibrador Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Te gusta que vibren Te gusta Que vibren Estás vibrando Acelero Vamos a enseñarles a bailar Coloca una chapa pa' aterrar Moviéndolo de lado a lado que yo quiero en manga Y lo tenemos frustrado Pon las manos sin la rodilla Somos la mami que brilla Le gusta la chapa que vibra A tu jebo le gusta, cuidao si te quilla A tu jebo le gusta, tu jebo le gusta Cuidao si te quilla A tu jebo le gusta, tu jebo le gusta Cuidao si te quilla Tu jebo le gusta, tu jebo le gusta, tu jebo le gusta, tu jebo le gusta Cuidado si te quilla ¿Te gusta? Que vibren Está vibrando Acelero Papi, te gustan las chapas que vibran Te gusta que vibran La Materialista Rompiendo Records y Music Lenin Optimus Aminaki, Genji, NCJ, el fan Annel en la avenida Y yo, tu pequeñita papi Mamá vos, heavy Heavy, heavy, contract La estrella de película, papi Ay, está vibrando